México no pudo ante Jamaica en el Estadio Azteca y la afición encontró a Guillermo Ochoa en uno de los culpables del más resultado que obtuvo el tricolor ante el equipo caribeño, al grado que cada vez que tocaba el balón era bucheado por los cerca de 65 mil aficionados que cedieron cita al Coloso de Santa Úrsula. El abucheo también fue generalizado para el equipo mexicano. Y ante la falta de efectividad del equipo nacional se pidió el ingreso de Santiago Jiménez, quien se quedó en la banca. Al final México empatados contra Jamaica y la reprobación del público se hizo presente nuevamente en el Estadio Azteca. El resultado del equipo es Selección Nacional de México 2, Selección Nacional de Campaica 2.